Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a enseñar cómo hacer un corte en 180 grados en tan solo 3 pasos. Número 1, vamos a estar aquí haciendo una división desde la zona de la cúspide hasta detrás de la oreja. Igualito lo vas a hacer en el otro lado, ¿sí? Desde la cúspide hasta el lateral de la oreja, aquí en la parte de atrás. Y esta va a ser tu primera coleta. La segunda coleta va a ser esta de aquí, que justamente inicia desde la coronilla hasta la diagonal de esta curva, ¿sí? Igualito en el otro lado, vamos a verlo, desde la coronilla hasta la parte posterior, ¿sí? Ahí está. Y lo que resta ya sería la tercera coleta. El primer nudo es justamente a la mitad de todo este espacio. Aquí también sería a la mitad de todo este espacio, pero aquí ya varía, ¿sí? Sería el nudo muy cerca a lo que es la línea principal. De modo que te quedarían así tres coletitas. Y lo que tienes que hacer ahora es cortar a la altura de 180 grados en este caso. Y para esto vamos a agarrar una coleta y vamos a elevarlo hacia arriba, ¿sí? Pero para eso lo que hay que hacer es primero saber cuán largas quieren las capas. Y para eso miramos aquí la frente del modelo del cabezal y agarramos una pequeña sección y le preguntamos cuán corto quiere la parte de los laterales, ¿sí? No necesariamente es un flequillo. Si deseas, puedes separar el triángulo del flequillo para que lo puedas realizar. Igual si no sabes cómo hacer un flequillo, te voy a etiquetar por aquí. Voy a poner el enlace del video que hice anteriormente de cómo hacer un flequillo paso a paso. Pero aquí lo podrías hacer. Divides el triángulo del flequillo y lo separas. Y bueno, igual harías la coleta. En este caso no voy a hacer flequillo, ya lo haría luego. Pero esta mechita me va a ayudar a saber cuán corto va a quedar esta parte de aquí del cabello. Más o menos voy a cortar a esta altura, ¿sí? Y para eso también lo voy a medir con la parte de atrás porque este corte en 180 grados es un corte que es para cabello largo, ¿sí? Ahí está. Como quiero que nivele estos dos lados, bueno, voy a cortarlo hasta aquí. Y para eso, ahí está mi medida. Y simplemente voy a cortar aquí todo el exceso. Ya está. Listo, ya lo corté. Esta es mi guía, ¿sí? Y esta guía que tengo aquí lo voy a unir con la coleta que amarré en la parte de la frente. Sí, simplemente lo uno y ya está. Aquí ya viene el primer paso, ¿sí? Donde yo voy a agarrar toda esta coleta, lo voy a peinar hacia arriba, ¿sí? Desenredando perfectamente el cabello, bien desenredado. Voy a peinar bien, bien, bien. Y voy a elevar todo, todo hacia arriba. Y voy a buscar la guía, ¿sí? Aquí puedes ver que la guía está en este lado, ¿sí? Aquí está la guía. De modo que yo, al elevar, voy a tener que cortar toda esta mecha, ¿sí? Cortaremos todo el exceso. Ahí está. Según la guía que hemos marcado. Y ya está. Aquí tenemos cortada esta primera coleta hacia arriba. Y lo que haremos ahora es comenzar a bajarle el peso, ¿sí? Y para eso agarraremos las puntas y comenzaremos a texturizar todas estas zonas para que esas puntas bajen todo el volumen y quede mucho más bonito este corte en 180 grados en tan solo tres pasos, ¿sí? También le puedes pasar la tijera entre sacadora o pulidora también para que baje todo el volumen. Al momento que yo retiro, mira todo el cabello que cae, ¿sí? Eso es muy importante. Ya corté esta primera coleta. Ahora me voy por la segunda. Y voy a elevarlo todo, todo hacia arriba. Y voy a unir con la coleta adelante. Y voy a cortar a la misma distancia, ¿sí? A la misma distancia. Listo. Ya sé dónde voy a cortar. Y corto todo el exceso. Ya está. Recuerda que aprovechando este paso podemos peinar. Y a la vez texturizar en estas puntitas para que no quede tan espeso, ¿no? Sino un poquito como que más delgado. Paralelo, ¿sí? Todo paralelo. Para que no baje el tamaño, sino solamente el volumen. Si te fijas aquí, mira todo el cabello que sale, ¿sí? Muy importante este paso. Y ahora vamos por la tercera coleta que sería el paso número 3, ¿sí? Voy a elevar todo el cabello hacia arriba. Elevo, elevo. Ahí está. Voy a buscar la coleta anterior. Y todo tiene que estar al mismo nivel, ¿sí? Vamos a elevarlo. Ahí está. Y le cortamos todo al mismo nivel. Quitamos todo este exceso, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que falta aquí? Simplemente peinar, agarrar las puntas y texturizar, ¿verdad? Vamos a agarrar las puntas y empezamos a texturizar, quitándole todo ese peso, todo ese volumen, para que se vea bonito el acabado final. Igual en seco también se puede texturizar, pero aprovechamos este proceso para hacerlo. Ahí está. Al momento que yo hago este paso, sale todo este cabello y pues las puntas quedan más bonitas. Y vamos a utilizar la plancha con el calor. Y solamente colocas la plancha de esta forma. Giras el cabello para este lado. Y vas deslizando poco a poco en forma diagonal, con mucho cuidado de no quemarte los dedos y también el pelo del cabezal. Y listo. Ya le hemos hecho los rizos aquí al cabello. Mira cómo está. Los rizos se ven bien definidos. Pero también puedes peinarlo. Puedes agarrar este peine, sí, con cerdas separadas y pasarlo así por delante para que se separen esos rizos y que queden los bucles mucho más bonitos. Igual se ve el corte mucho más natural. Mira, voy a desarmarle simplemente los rizos con un peine de cerdas anchas. Y luego hago este movimiento para que se vea más bonito el peinado. Ahí está. Quiero que compares esta parte. Es un tipo de acabado, ¿sí? Ahora vamos a verificar este lado con los rizos como que más definidos. Pero al final pues se pueden ver las capas largas, las capas medias y las capas cortas. Si quieres también lo puedes seguir peinando en esta parte. Quiero que veas el acabado. Queda muy bonito. Es un corte en 180 grados, en capas largas, ideal para cabello largo. Mira cómo queda. Ahí está. Recuerda que es un cabello sintético y pues en un cabello natural quedaría mucho mejor. Lo que haré es agarrar un poquito de un aceite de argán con queratina. Me colocaré unas gotitas. Así con él, calentando el producto, deslizaré. Y así queda el acabado final de este hermoso peinado en 180 grados.